El partidazo de la jornada Esta es la alineación titular de Monterrey Esteban Andrada defendiendo el arco César Montes trabajará con Sebastián Vegas en la defensa Y el único punta que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante Si hay ambición pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque Esta formación se los permite Creo que el técnico mismo desde el dibujo, desde la pizarra Les ha dado licencia para ir a ofender al contrario Rival pequeño, rival poderoso Dentro del campo Mario, todos son iguales Acá está la gran equivocación de algunos y por eso se pierden muchos objetivos No hay rival pequeño, cualquiera puede ganar Por eso se llama esto fútbol La pelota que se pone en movimiento Esto ya comienza Me imagino Fernando Que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular Por lo menos que le saque la tarjeta al crédito El referir ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla Amonestado el jugador Se ha tirado al piso quizás anticipándose Pero se ha llevado al contrario por delante Y ya está listo Ahí está el remate Quedó en la madera Después de pegar en el palo El arquero se va a quedar con la pelota Y la tranquilidad El corazón que le vuelve al cuerpo Ahí, muy cerquita Pero muy cerquita estuvo Ese gol que marcaba la diferencia Y el arco se interpuso Para que esto no fuera así Pierden el balón Interceptando el pase Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Buena intercepción Se equivoca, mala entrega Hay peligro en el pase Impresionante lo que acaba de salvar Jesús Gallardo Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Excelente pase filtrado Y es así como se frena el rival Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Hasta ahí llegaron Se aflustró el peligro Está intentando por el costado ¡Buen disparo! ¡Gol! Es el gol que abre el marcador El que mueve la pizarra Bueno, fue un contraataque Para ver una y otra vez Y es que el tema La verdad Lo hizo de una manera maravillosa Aguantó todo lo que se le venía encima Y esa pelota Que termina el gol Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Una pelota regalada Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Ahora sí Se viene, se viene Impresionante la salvada Ese fue en cintro Ahí está El arquero la tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que tuvo mucha tranquilidad Para parar esa pelota Corta bien Esa pelota No entiendo por qué El ritmo tan lento Con esto el equipo rival Fácilmente llega a presionarlos Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Y ahí lo tiene Para que le estire Una alfombra roja Filtraron el balón ¡Cayotó! ¡Lo va a gol! Y poquito a poco Están aumentando la ventaja Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para empezar el pelín Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y por ahora El marcador Está 2 a 0 Ahí va la pelota En el área Arturo González Han perdido la chimbomba Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Se ha metido bien En el pase Recupera posesión Aquí puede haber peligro Centro al área El referí que dice Que se termina el partido En sus primeros 45 2 a 0 Por ahora Está haciendo un partido Espectacular ¿Qué digo espectacular? Brillante Me parece Fernando Que anoche durmió Perfectamente Habrá soñado El juego de hoy Pero la verdad Que ha entrado Con muchas ganas La defensa La está volviendo loca Y el gol Muy merecido La pelota Que se pone En movimiento Esto ya comienza Comienza la segunda parte Del partido Y nos ponemos las pilas Ese centro Que va a dar ya Se viene ¡Oh! ¡Alazo! ¡Qué increíble Lo que ha hecho! Ah, si ustedes lo quieren ver Yo también Vamos a ver la repetición De este centro Perfecto Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol La diferencia Es más amplia Todavía 3 a 0 Y ahí está Tiene la bocha otra vez Puede avanzar Un poco más Por ahí Desde ahí No fue allá ¡No! ¡Nadie lo esperaba El arquero menos! Con esto No nos vamos a cansar De ver este gol Por un largo rato ¡Colazo! Y fíjate que Repitiendo el gol Vemos que pega Esa pelota En alguien Pero no sabemos Si es a propósito O no Cambia la trayectoria Y entra Y esto que no va a terminar Todavía 4 a 0 Carlos Darwin Quintero Tiene espacio Por ahí En ese costado Abra Saque de arco Esto sí es raro Mario Porque quieren reforzar La defensa Y están perdiendo Yo tampoco lo entiendo Si querés hacer goles Normalmente Vas a tener que poner Algún delantero Pero bueno Eso sabrá Fácil Se quitó la marca Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre No puede volar ¿Cómo no van a ganar Partido Arquero? Claro que sí Son tan importantes Como el goleador Córner al corazón Del área Silcio Ortiz Esta puede ser Tiene buena técnica Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor Para el final Parece que se viene Una modificación En este equipo Y ahí se viene El tiro de esquina La caldera Viene ahí el arquero Pero sigue Y han conseguido Alejar El peligro Era buena Mirá como la protege Como si fuera La última pupusa Del domingo Ha llegado bien El juego del contrario Y se abrió Para cruzarla Rápida Transición Al ataque Gente En el fútbol Hay que defender También Si no bajan Van a fusilar Al arquero Acá nomás Qué bien Lo que ha recuperado Buena recuperación En zona de peligro Avísenle a mamá Que esto En nueve minutos Se termina Uh Qué fácil Se lo llevó Tiene espacio Para sacar El cintro Fácil Recuperación Del balón Lateral Lateral Medina Maximeza Qué bien parado Que estaba Para cortar Se juega Se juega Ya el minuto Noventa De este partido Sin problemas Para llegar A esa pelota Avanza firme Con el balón Pero ha sido Verdaderamente Magistral La recuperación De la pelota Se ha terminado El partido Es todo por hoy Buena actuación De este equipo local Este equipo Que supo aprovechar Todas las oportunidades Y las diferencias Las tenemos En el resultado Que estamos viendo Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó